Buenos días mi gente, mi gente, denle like al video, apoyen al anónimo y ya ustedes saben, el anónimo es lo mejor que hay. Mira, por esta vía yo les voy a dar un consejo a Michael Miguel Holguín, un hombre bueno, honesto y un hombre del pueblo. Bueno, mira, yo hablando la neta, la neta, la pura, le doy un consejo a Michael, que no le ponga asunto a los foques ni a pachar, esos no son gente. Dice, Michael, tú eres un hombre, tú eres un hombre de Dios, tú no puedes estar dejándote allá a la edad tuya, dejándote correr de a los foques. A los foques es lo que andas buscando, este video, mándenselo a Michael Miguel y mándenselo a los foques también. Si yo meto en un peso a Michael Miguel y a los foques, oiga bien, oiga bien, a los foques sube hasta allá arriba porque a Michael Miguel lo baja hasta el fondo, baja hasta el fondo. Ese pesa heavy, ese Michael Miguel pesa. A los foques es lo que un disparatoso y nada más hay que ver con quién es que él vive, él vive hablando todos los disparates porque él es prácticamente la mano derecha de Luis Abinader, de Hipólito Mejía y de Carolina Mejía. Que son gente que le apoyan todos sus sinvergüenzados porque ellos dicen que ellos tienen que tener sus pandilleros también. Oigan lo que dijo, no lo digo yo, oigan, fue en ellos mismos que lo dijeron, que ellos también tienen que tener sus pandilleros. Por eso está los foques junto con ellos tirándose, besuqueándose entre todos ellos ahí uno con otro. Michael Miguel, usted es un hombre serio, denle like al video, como mismo le dije, Michael Miguel, vuelvo y te reitero, no invente ya los tribunales con a los foques que eso es lo que él quiere. ¿Para qué? Que como él no tiene cómo ganarte un caso a ti, pero ¿qué pasa? Que allá la justicia la compra a cualquiera como iba a comprar un conmado. Cualquiera va allí y compra una sentencia y después te la retrega a ti en la cara, así mira, una sentencia a comprar. Y él nada más tiene que llamar ahí a su padrino que tiene ahí al presidente, a Pueblito Mejía y a Carolina Mejía. Te lo dije de mayor a menor para que tú veas que lo que es. Deja la bola correr, que es una basura. Tú eres mío. Tú y el anónimo son mío, mío, mío. Ya recuerden, con Dios sobre todas las cosas, mándenle el video a Michael Miguel, como ya le dije. Y al propio a los foques también, que a los foques tiene que saber que él no tiene gente en la carretera. No tiene gente. Mira, a los foques te lo digo yo, tú no tienes gente. Tú lo que tienes es algunos gaticos que están ahora mismo mirándote porque no hay maná que ve. O yo, porque de palacio tienen todas las otras vainas cortadas para que no se vean. Y nada más se quiere ver tuyo. Porque tú eres el que vive hablando en bien del gobierno. ¿Me entiendes? Ya ustedes saben. Con Dios sobre todas las cosas. Michael Miguel, tú eres mío. Mira, mira, Michael Miguel. Dios es tan justo y bueno. Que ya, ya desde aquí, le mandaron una comitiva a los foques. Le mandaron el grupo Marchal. Es una policía que hay aquí en los Estados Unidos que se encarga de buscar todos los prófugos en todo lado del mundo. Sí, te lo estoy diciendo a ti, Michael Miguel, para que por todas las pendejas que habló a los foques de ti. Ya el edificio rojo se cayó hoy. Ahí se llevaron a tal David Cobrate de ahí, que es el segundo ahí en el edificio rojo. Chequea bien para que tú veas. Chequeen bien dominicano. Mira, yo soy un hombre bien informado. Lo alzaron por el pichijri, mira. Y de eso no se habla ya. No. Porque es que cuando le cuadra ruda le pasa cualquier cosa a la cuadra ruda. La cuadra técnica no se da cuenta. Si no es que los fanáticos le dicen. Denle like al video, señores. También hay que hacer su farandulita de vez en cuando. Yo estoy igualito que la... Que la tora. Hay que hacer su farandula de vez en cuando. Ya yo estoy mirando todos los mensajes que pongan por ahí. Comenten. Y recuerden. Que se lo he dicho todo el tiempo. Hay un día allá arriba que todos lo ven. Sean buenas personas. Sean buenos. Ayuden al que tengan que ayudar. Manténganse sonriendo todo el tiempo. Mira, mira como yo. Yo me mantengo riéndome. Así que yo me mantengo. Ay, ahora hay que tener los dientes limpios. Yo te desahogo en el meneo. Para adelante. Y recuerden. El anónimo es lo más bacano que hay en la República Dominicana. Denle like a todos los videos que haga el anónimo. Porque es el jefe. Ese es duro. Y ese es el canal del pueblo. Para el que lo dude. Marcos Miguel. Marcos Miguel. Ya tú sabes que es lo que es. Mira como te... Como dio desde allá arriba. Te mandó un brazo protector. Ya mientras se llevaron uno de los dialofoques. Lo alzaron así por el pichirrí. Ya te saben. Condió todo el tiempo. Para adelante. actor.